Tenemos entrevistas para conocer detalles de este hospital móvil que se ha implementado en Santa Cruz. Para ello, quiero darle la bienvenida al doctor José Antonio Llerenia, que está con nosotros, para brindarnos detalles de qué características tiene este hospital móvil que se ha instalado en Santa Cruz. Doctor, un gusto saludarlo. Milton Guzmán, desde Estudios. Un placer saludar a Abia Ayala y a su teleaudiencia. Bueno, este hospital móvil de campaña tiene la capacidad de albergar a 40 pacientes internados. Pero vamos a disponer en diferentes tipos de actividades para diferentes actividades este hospital móvil. Es decir, para emergencias o para desastres o estas situaciones epidemiológicas también. La disposición actual que tenemos justamente de este hospital es de que va a haber la capacidad de atención de medicina general, medicina interna y pediatría. Obviamente viene aquí a integrarse a este equipo personal de farmacia, personal de enfermería, para realizar una atención con calidad y calidez, ¿no es cierto? ¿Cuántos médicos estamos movilizando? Estamos movilizando 90 médicos generales, 6 médicos especialistas y 25 enfermeras, ¿no es cierto? Para poder realizar la atención oportuna y pertinente. Bueno, la atención. Algo que se va a realizar de la siguiente manera también. Toda atención va a ser completamente gratuita con entrega de medicamentos que lo va a realizar el mismo Ministerio de Salud. Y aquí es la gran pregunta para la población, ¿no? La atención, ¿de qué hora a qué hora vamos a realizarla? Justamente de 8 de la mañana hasta las 18 horas con atención permanente de emergencias. Y obviamente si tenemos internaciones, tienen la capacidad de internación en tres salas. Este hospital, en el cual podemos ver aquí la sala de mujeres, digamos como ejemplo, en el cual ya están dispuestos ya para poder hacer la atención. Tenemos 12 camas para poder resolver los problemas o poder coadyuvar con el sistema de salud aquí en Santa Cruz, ¿no? Como ven, en el interior de las cárceles podemos ver que tiene un sistema de energía eléctrica y obviamente el aire acondicionado. Doctor, hemos perdido el audio, por favor, del contacto para continuar con esta entrevista. Usted se encuentra en uno de las carpas que se han instalado que son parte de este hospital móvil. Doctor, ¿qué características además tienen estas? ¿Qué servicios se le puede brindar a la población que va a llegar hasta este lugar? Bueno, a ver, vamos primero. Las carpas, como ven, tienen diferentes dimensiones. Esta carpa es una de las más grandes. Tiene 11 metros, 6 metros de ancho. Tiene la capacidad de camas de 12 camas, ¿no es cierto? Pero dentro de las características específicas internas, tiene un sistema de energía eléctrica, cual puede incluso instalarse en zonas de desastre, ¿no? Vamos a continuar, por supuesto, y estamos en el lugar. Doctor, hasta el momento, ¿cuántas personas ya han llegado hasta este hospital móvil? Estamos ya con la capacidad de poder resolver. Estamos ya esperando a los pacientes ya que han sido invitados ya el día de ayer. Supongo que en los siguientes minutos ya comenzamos con las atenciones a partir de las 8 de la mañana hasta las 18 horas. Entonces, a partir de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde va a estar atendiendo este hospital móvil que tiene 90 médicos ya. Aclaremos eso para toda la teleaudiencia. Aclaremos eso para toda la teleaudiencia. De que este hospital móvil, mediante medicina general, vamos a atender de 8 a 18, ¿verdad? Pero va a haber también la parte de emergencias, que eso vamos a realizar con un apoyo de 24 horas. Y si hay la capacidad de internación, obviamente también son las 24 horas. Pero el personal médico que viene aquí del Ministerio de Salud y Deportes, y específicamente del programa SAVS y Mi Salud, tiene una característica, tiene ya la experticia de trabajar dentro del establecimiento de salud como fuera del establecimiento de salud. Dentro de este hospital móvil o dentro del establecimiento vamos a realizar las atenciones médicas, ¿no es cierto?, para la gente que acuda. Y fuera del establecimiento de salud ya tenemos los equipos que van a ir a hacer rastrillaje o pesquisa de pacientes con síndrome febril para tratarlos allá en sus domicilios. O si hay alguna observación, trasladarlo aquí al hospital para poder ponerlo en observación. Con una internación quizá transitoria o para poder ser tratados aquí ya con internación. Bueno, qué importante esa aclaración, doctor, tomando en cuenta que, claro, se va a atender 24 horas un servicio de emergencia, pero Medicina General sí estará atendiendo desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Paralelamente, nos dice el doctor, se van a realizar brigadas médicas que estarán en la zona recorriendo, por supuesto, casa por casa para identificar si existe algún síntoma. ¿Existe falta de información tal vez y de prevención en Santa Cruz, doctor, tomando en cuenta el nivel de casos al cual se ha llegado en ese departamento? Bueno, efectivamente, efectivamente, ¿no? Esto es producto de un descuido, ¿no es cierto? Y obviamente el compromiso de las autoridades pertinentes, ¿no? A nivel de gobernación, pues, y a nivel municipal. Vemos que a nivel municipal por lo menos algo están haciendo, pero a nivel de gobernación, ¿no? Pero no vayamos a eso, sino venimos a resolver y a coadyuvar el apoyo en salud, ¿no? Específicamente contra el dengue en este momento. Doctor, se ha tomado la decisión de instalar este hospital móvil a raíz del colapso ya de algunos centros médicos allá en Santa Cruz. ¿Cuál es la situación? Si usted tiene, por favor, el reporte de los hospitales y los centros de salud. Mire, ya reportó nuestro ministro de salud por semanas epidemiológicas. La semana epidemiológica nos dice que justamente este, el plan 3MID, el distrito 8, es un foco de calor en el cual hay que resolver y hay que intervenir. Vamos a intervenir, como les digo, no solamente dentro y fuera del domicilio, también tenemos personal médico para que pueda ver y articular y resolver el ciclo del mosquito también, que es importante, no solamente la parte de la enfermedad, ¿verdad? Sí, y la recomendación en ese aspecto, doctor, hay mucha gente en el plan 3MID que tiene algún síntoma. ¿En qué momento la persona debe alarmarse para dirigirse de inmediato, ya sea a un centro de salud o a este hospital móvil que se ha instalado? ¿Cuáles son los síntomas que deben alertar a la población, a las familias cruceñas? Bueno, hay que ver, el conjunto de signos y síntomas, nuestra población ya lo conoce, el retroorbitario, fiebre, mialgias, atralgias, ya lo conoce, es endémica esta enfermedad, pero no estamos haciendo nada en prevención y mucho menos en promoción de salud, que es una gran dimensión que quizá no estamos comprendiendo el mismo personal de salud. Trabajar en promoción de la salud es un ciclo de educación planificado en el cual hay un objetivo importante, que es el hacer el cambio de actitud. Y eso nos recomienda, eso nos recomienda nuestro ministro de salud, trabajar en forma integral, porque la forma integral no solamente es dar medicamentos, sino trabajar en la parte preventiva y en la parte de cambio de actitud, que es la promoción de la salud, y ahí estamos haciendo una atención integral. Y obviamente vamos a la atención integral intercultural, que es parte del vivir bien también, ¿verdad? Entonces, en la parte intercultural no solamente quiere decir el trato con la medicina tradicional, sino también poder ver y hacer ese diálogo horizontal, no solamente con autoridades gubernamentales o autoridades de otra índole, pero sí, aquí hay participación social y también estamos realizando en este hospital móvil la articulación con la parte social o con lo que nosotros llamamos estructura social en salud, como nos manda esto, ¿no es cierto? Entonces, respondiendo justamente a mandato y línea que nos da nuestro presidente, obvio, y nuestro ministro de salud. Bueno, estamos en vivo con entrevista en el hospital móvil que se ha instalado en Santa Cruz, en el Plan 3000 para la Atención de Casos de Dengue. Doctor, ¿el gobierno nacional está en la capacidad para, si es necesario, instalar algún otro hospital móvil en Santa Cruz u otro departamento? Efectivamente. El hospital móvil que tiene es de dos hospitales móviles que perfectamente podemos trasladar a cualquier punto del país con el personal capacitado. Como le decía, tenemos los dos hospitales móviles y el personal capacitado del Ministerio de Salud y el programa Sao Sin Mi Salud. Doctor, este hospital... Bueno, gracias. Agradecerle al doctor, los colegas que también llegan hasta el sector. Muchísimas gracias, doctor, por estos minutos con Aviala Televisión, conociendo más detalles de este hospital móvil que se ha instalado en Santa Cruz.